cómo estamos todos bien qué bueno aquí vamos a hablar un poquito de cómo se fue haciendo la historia de los anillos y estaría pues interesante saber cómo se fue creando el mundo de los anillos en una época de la prehistoria el anillo se utilizaba para agrupar para reconocer a una persona con la que se compartía pues una comunidad la casa la siembra o la vida se fabricaban con materiales como huesos madera piedra o concha las formas y colores estaban relacionados con las creencias relacionadas a toda esa época cuenta la historia del señor de los anillos los anillos fueron creados como único anillo en las montañas de modor anillo que se fue forjando en secreto el anillo maestro se forjó para tener dominio poder sobre los demás anillos en el mundo todo ha cambiado dice el señor de los anillos lo siento en el agua lo siento en la tierra lo siento en el aire muchos de los que fueron se han perdido porque ya no viven nadie de los que recuerda a ese ser que se comentaba en el señor de los anillos todo comenzó cuando se forjaron los anillos tres fueron dados a los señores elfos inmortales seres sabios y hermosos del universo siete se le dieron a los señores enanos grandes artesanos mineros que estaban en las cámaras de las montañas y nueve anillos a la raza de los hombres humanos que más que todo ellos querían el poder para gobernar a cada raza pero todo fueron engañados pues aquí se va a hacer único anillo que lo obtuvieron a través de las generaciones el bilbo es magón frodo y sam el único anillo que era el que tenía el poder y que se forjó en secreto aquí vamos a irnos dando cuenta que todos estos anillos siempre fueron para gobernar esas alianzas de hombres y enanos que se hicieron en la segunda edad media aquí van a hacer en el año 1200 en la que los elfos saurón el señor de las tinieblas quería tener ese poder y ese anillo todas estas este anillos aquí vamos viendo que dice la historia que estos pequeños anillos eran anillos sencillos en su forma de ser de esa sencillez pero que en determinado momento podrían ser peligrosos porque era un anillo en el que no tenía adornos era pues muy simple poco a poco se le fue dando la forma diferentes en cada categoría aquí vamos a irnos dando cuenta que a través de de toda esta imagen de los anillos vamos viendo que a través de la historia van marcando pues como ya vimos territorios van ir marcando castas van ir marcando poderío de señores en las que se va a ir marcando pues toda esta diferencia y diversidad en las culturas de los diferentes este estilos que se van a ir dando el estilo gótico que esto se consideraba como para los vampiros que es una forma de anillos en la que esto se supone que es para romper la yugular aunque pues acuérdense que todo esto pues es todo es ficticio todo es nada más pues una seña conforme se van dando los anillos en sus formas se les va dando el poder a cada uno según el que lo tenga según los sentimientos de las personas que lo posean porque eso también tiene mucho que ver con los anillos los anillos van a agarrar la personalidad del que lo posee o también van a traer sentimientos cuando son anillos muy antiguos cuando son anillos que pertenecieron a diferentes personas y que van a ir marcando toda una pues toda una imagen toda una imagen de poder guardar como aquí vemos un camafeo en forma de anillo y que va a marcar todos los anillos van a agarrar la personalidad de quien los posee y va a haber diversidad hay calacas hay animales en los que se va a ir viendo por ejemplo esta que es un motociclista donde va fumando con sus lentes y vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo toda una pues joyería que a partir de que se van marcando vamos nos vamos dando cuenta los gustos de cada persona cada persona tiene un estilo cada persona tiene una forma de lucir los anillos en los diferentes dedos los dedos acuérdense que tienen su nombre también y que según en donde esté el anillo va a marcar la fuerza también las piedras las piedras que sean piedras preciosas o de graduación o de alguna sociedad todos estos anillos que a muchas mujeres o hombres tienen un significado especial tiene mucho que ver con lo que se hacía en esa época por ejemplo en Egipto en las ceremonias prematrimoniales colocaban un anillo que simbolizaba la eternidad mediante el símbolo del círculo al no tener principio ni fin años más tarde el círculo era símbolo de misterio y de eternidad de la vida el anillo ¿acaso es posible saber dónde está su inicio y su fin? no las clases populares llevaban un anillo de cobre con un escarabajo de esteatita con el nombre del dueño grabado y en una fórmula mágica que atraía la suerte cuando fallecía el anillo era enterrado junto con el difunto y suponía un recuerdo de vida en la tierra en la época de Roma un anillo de hierro significaba prestigio aristocrático un anillo de oro destinado a los sacerdotes de Júpiter y los senadores fueron los romanos los que originaron la moda de montar una moneda combinada más acerca de la actual Clemente de la Ejendría sugirió a los cristianos que grabaran los símbolos cristianos como el pez o la paloma o sus anillos tras el triunfo de la iglesia este tuvo presencia en el culto los portadores tanto sacerdotes como monjas desde hace muchos siglos el dedo anular ha tenido gran significado los griegos los romanos lo llevaban en el dedo medio creían que de él partía una vena que llegaba directamente al corazón en la actualidad los diseños de anillos son muy variados inspirados en temas populares o tradicionales algunos con tendencia vanguardista y minimalista otros de inspiración histórica bíblica y algunos hechos de manera industrial y otros de modo artesanal podríamos seguir mencionando millones y millones de datos sobre el origen de esta hermosa pieza pero queremos concluir diciendo que la importancia de esto es grande ha sobrevivido a la caída de imperios a guerras a cambios de pensamiento ha sido motivo de leyendas de mitología y de películas hoy en día son accesorios de uso tanto femenino como masculino esta pieza es capaz de atraer recuerdos memorias importantes un símbolo de belleza de moda y de tendencia es un objeto que representa nuestro estilo personal hoy en día son accesorios de uso tanto femenino como les comento esta pieza pues tiene diversidad de datos y de cosas en el libro del señor de los anillos el anillo único tiene un idioma que le llaman el idioma de los pájaros que tiene que ver con relación a pues a las tradiciones míticas en la que estaba escrito el origen de los anillos que se remonta a 2800 antes de Cristo comentaban que todos estos asuntos que ya se habían platicado en Egipto colocaban en la pues el anillo de un modo que correspondiera al compromiso este círculo por carecer como ya les comenté de que no tiene ni principio fin ese es uno de las situaciones todo esto que nosotros andamos viendo que son por ejemplo los tres anillos que es como un símbolo involucrado a ese proceso de matrimonio el anillo de compromiso en el cual el novio pide en matrimonio a su novia la argolla de matrimonio de la novia y luego en la boda se pone en conjunto de anillos de compromiso y la argolla matrimonial que va a ir haciendo quien va a ser este el inventor del primer anillo o anillo único como habíamos dicho el único anillo en la escritura en la lengua negra la aparición en la película o en el libro del señor de los anillos que es cuando se forja el único anillo la primera aparición en el hobby en 1937 y criada por J.R.R. Tonsky fíjense en que este bonito es toda esta evolución a través de los anillos que como hemos ido viendo viene utilizándose como adorno de mano en todas las clases de personas desde el antiguo Egipto Grecia y Roma pues espero les haya agradado un poquito de lo que hemos estado mencionando porque se trataba de que pues tuviéramos un poquito de esparcimiento que tuviéramos un poquito de pues comentar estas cosas curiosas porque cuando hablamos de de estos videos que tienen que ver con objetos con colecciones pues estamos tratando de que el ser humano tenga una relajación mental pero que también nos retroalimentemos la información yo les recomiendo que vean el señor de los anillos porque es una historia muy bonita una historia muy bonita donde se habla de de los anillos del poder que tiene en el hombre del poder que ha simbolizado portar esa prenda pues espero que pasen un día muy agradable y pues nos veremos en otro en otro video en el cual contaremos algo de la historia de los objetos que pasen un día muy agradable y pues vamos a coleccionar vamos a coleccionar anillos porque esos acuérdense que es el poder que nosotros les damos que pasen un buen día